El GNK Dinamo Zagreb, en croata, Granskino Gómez Niklav Dinamo Zagreb, es un club de fútbol de Zagreb, la capital de Croacia. Juega en la Prva HNL, máxima categoría del fútbol croata. El Dinamo Zagreb es el club más laureado de su país. Hasta 2017, contaba con 18 ligas y 14 copas de Croacia. El Dinamo disputa sus partidos en el Estadio Maximir, con capacidad para 40.000 personas. Fue el primer club croata y yugoslavo en ganar una competición europea, la Copa de Ferias en 1967, luego llamada Copa de la UEFA, al ganar en la final al Leeds United Inglés. En todo ese tiempo, el Dinamo nunca descendió de la máxima categoría. También cuenta con una Copa de los Balcanes conquistada en 1977. El club se fundó el 9 de abril de 1911 y el 9 de junio de 1945 se fusionó con otras tres entidades deportivas de Zagreb. El Ask, el Gradansky y el Concordia. Desde su fundación, el Dinamo de Zagreb fue uno de los equipos más potentes de la primera liga de Yugoslavia, y nunca descendió de categoría. Durante su época yugoslava, el Zagreb consiguió ganar cuatro ligas y siete copas yugoslavas. A nivel internacional, el Dinamo debutó en la edición 1958-59 de la Copa de Europa, donde cayeron en primera ronda contra el Ducla Praga. Sin embargo, tuvo mejor suerte en la Recopa de Europa, en la que llegaron a semifinales en su edición de 1961, y en la Copa de la UEFA, conocida entonces como Copa de Ferias. En el año 1963 los croatas llegaron hasta la final, donde fueron derrotados por el Valencia. En la Copa de Ferias de 1966-67, el Dinamo de Zagreb se convirtió en el primer equipo de la República de Yugoslavia que ganó una competición europea. Los croatas llegaron hasta la final derrotando a rivales como la Juventus de Turino y la Intracht Frankfurt. En su último partido, el club derrotó al Leeds United por 2-0 en casa y empato afuera, haciéndose con el triunfo. El 13 de mayo de 1990, tuvieron lugar los históricos incidentes del partido contra el Estrella Roja Belgrado, que provocaron una batalla campal en el Estadio Maximil y el Alboroto también fue considerado simbólicamente como el comienzo de la Guerra Croata por la Independencia. Tras la Independencia Croata de Yugoslavia, el Dinamo de Zagreb apoyó la secesión y reconoció de inmediato a la recién creada Federación Croata de Fútbol. A finales de 1991 el club cambió su nombre por el de Askradansky, y abandonó la Liga Yugoslava y participó en la primera edición de la Liga Croata de Fútbol, que tuvo lugar en 1992. En su debut jugó como Akbransky, nombre que cambió a Croacia Zagreb en 1993 y a Dinamo Zagreb en 2000. El nombre de Gradansky, en español significa ciudadanos. El Dinamo Zagreb tuvo una dominancia absoluta sobre la Liga Croata. De 2006 a 2016 logró ganar 11 ligas consecutivas, convirtiéndolo en récord absoluto de Croacia. La entidad mantiene una fuerte rivalidad con el Ajduk Split, con el que disputa el llamado Derby Eterno de Croacia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.